You wanna take me to the moon Rocemos por la noche in my room Diciendo hay otra como tú You wanna take me to the moon You wanna take me to the moon Rocemos por la noche in my room Diciendo hay otra como tú Déjeme que pase la laitanización Que estamos en el cielo muy high, inalcanzable El momento es solo tú, siéndolo siempre en luz Quiero que seas mi eterno de ella, tú Todo lo que quiero hacer, todo fue por recorrer Como lo hicimos ayer, yeah, yeah Te pienso toda la noche, aunque duermas al lado mío Hoy después de las doce, me voy al espacio contigo You wanna take me to the moon, wanna take me to the moon Lo hacemos toda la noche en marido, donde si no hay otra como tú You wanna take me to the moon, wanna take me to the moon Lo hacemos toda la noche en marido, donde si no hay otra como tú Salgo solo y borracho de luz, cansado de llorar por dentro Sigo el camino pero no veo la luz, me he acostado pero no me encanta Me olvidé mi corazón, dentro de tu habitación, devolveme los recuerdos A veces me olvido quién soy, ahí es donde apareces vos Pa' guiarme si me pierdo Cuando llega la hora de irse, no quiere despedirse Sabes que esto es real, no como los otros dicen No podría ser por otra lo que por ella hice Se junto a mi parte rota, borro las cicatrices Ya que ninguno sabe cómo tratarte, dónde tocarte, cuándo besarte Y yo soy el único con el que no le molesta mostrarse El que no la persigue a todas partes Y me tienes sin cuidado, qué pasará mañana Dejo todo sin pensar, baby if you wanna You wanna take me to the moon, wanna take me to the moon Lo hacemos toda la noche en marido, donde si no hay otra como tú Y wanna take me to the moon, wanna take me to the moon Lo hacemos toda la noche en marido, donde si no hay otra como tú Como tú no hay dos 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 Sólo memuş的